¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, qué bueno que está con nosotros. Gracias, bienvenido a la información. Yo soy Enrique Lascano y lo invito a que se quede con nosotros durante los próximos 30 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al modo. El Congreso Veracruzano acepta licencia de Javier Duarte y designa a Flavino Ríos como gobernador sustituto. Detienen a una persona vinculada con las empresas fantasma que presuntamente operaron para el gobierno de Veracruz. La Comisión Anticorrupción del PAN suspendió los derechos del exgobernador de Sonora, Guillermo Paderez. Aparece Aurelio Nuño en la Cable de Diputados y defiende la reforma educativa. Y es la punta de lanza de una transformación que durante muchos años nadie se atrevió a hacer. El presidente Peña Nieto inaugura la ampliación de la autopista México-Puebla. Y en el mundo, la Academia otorga el Premio Nobel de Literatura a Bob Dylan. Y en deportes, la Federación Internacional de Esgrima exonera a la mexicana Paola Pliego. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Estas son las noticias. Estas son las noticias, casi a la medianoche y después de horas de discusión en el Congreso de Veracruz, finalmente, finalmente se aceptó la solicitud de licencia de Javier Duarte de Ochoa para dejar su responsabilidad como gobernador constitucional del Estado. Como le había informado ayer, el propio Duarte anunció esta decisión. Dijo, para enfrentar las acusaciones en su contra. ¿Cuál es? Pues déjeme recordarle. La PGR lo investiga por enriquecimiento ilícito, peculado, incumplimiento del deber legal. Luego de aceptar su licencia, el Congreso de Veracruz designó a Flavino Ríos como gobernador sustituto. Esta presidencia, mi cargo, declara aprobada la licencia solicitada por el doctor Javier Duarte de Ochoa, gobernador del Estado, así como la designación del doctor Flavino Ríos Alvarado como gobernador interino para que funcione durante el tiempo de la licencia. Habría que resaltar que fue una tarde intensa, ¿no? Allá en el puesto de imaginarse, no hay en el Congreso de Veracruz. Y es que desde ayer a las, aproximadamente por ahí a las dos de la tarde, fue tomado por diputados de oposición que buscaban impedir el nombramiento, ya que consideran que Flavino Ríos pues representa la continuidad del régimen duartista. A pesar de todo, rindió protesta y estará al frente del gobierno los 48.47 días, pues ya, que le quedan de la actual administración. Proyecto guardar y hacer guardar la condición política de los Estados Unidos mexicanos, la del Estado y las leyes que de ambas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de gobernador que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la nación y del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Si así nos lo hicieren, que la nación y el Estado se los demanden. Bueno, pues yo no sé en esta leyenda que el pueblo me ha conferido, pues en realidad se lo confirió ahora la representación social, ¿no? Fueron los legisladores. Pero bueno, luego de este nombramiento, el gobernador sustituto de Veracruz, Flavino Ríos, quien se había desempeñado como secretario de gobierno, emitió un mensaje a los veracruzanos. Estas fueron sus palabras. Decirles que asumo el cargo con responsabilidad política y con un alto compromiso social. Habré de privilegiar un ejercicio político basado en el diálogo constructivo y en la conciliación para dirimir conflictos y generar soluciones que favorezcan la paz, la tranquilidad, la certeza jurídica y el desarrollo democrático de nuestro Estado. Sobre este caso, el gobernador electo, si electo por los ciudadanos de Veracruz, Miguel Ángel Llunes, dijo que Duarte se va para defender sus propios intereses. El gobernador electo se va con las bolsas llenas y deja un Veracruz incendiado. Le vaciaré las bolsas para devolver a los veracruzanos lo robado y apagaré el incendio para recuperar la paz y la tranquilidad. Duarte se va para defender sus intereses personales y los de su banda. Nada que aplaudirle. Por el contrario, mucho que demandarle. A ver, entonces el 1 de diciembre le dará a conocer información que va a cimbrar al país. Tratarán de evitar que asuma el cargo porque el régimen sabe que he llegado a la médula de la corrupción. No quieren que llegue al gobernador porque saben que tengo información que cimbrará a México. Cuando vea a conocer lo que tenemos de información acerca de la corrupción de Duarte. Y hasta dónde llegó la corrupción de Javier Duarte. Y usted se preguntará cuál es esta información que va a cimbrar al país. Bueno, él ya lo adelantó en alguna entrevista. Pues los negocios, dice el gobernador electo de Duarte, y con quiénes los hizo. Bueno, habrá que esperar, ¿no? Hay una máxima jurídica que es el que acusa prueba. Entonces, bueno, habrá que esperar. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal detuvieron a una persona presuntamente vinculada con las empresas Fantasma, que fueron proveedoras del gobierno de Veracruz. ¿De qué se trata? Bueno, se trata de Victorino Benítez Márquez, administrador único de la empresa Bienart. La PGR también obtuvo siete vinculaciones a proceso contra representantes legales de otras empresas relacionadas con el gobierno de Duarte. Y por otro lado, por otra parte, la Comisión Anticorrupción del PAN suspendió los derechos partidistas del exgobernador de Sonora, a quien ve usted en su pantalla, Guillermo Padrés. Se trata de una medida provisional, mientras la Comisión del Partido realiza las investigaciones por las acusaciones de corrupción que enfrenta. Aquí había que recordar que la Fiscalía Anticorrupción de Sonora, la PGR y el SAT acusan a Padrés de corrupción y enriquecimiento ilícito. De hecho, el 29 de septiembre pasado, un juez concedió a la PGR una orden de aprehensión en contra del exgobernador de Sonora. Y sin embargo, Padrés se ha estado amparando y amparando y amparando para evitar su detención. Pasando a otros temas, déjeme ir a otras esferas. El secretario de Educación Pública, Abrelio Nuño, aseguró que las universidades tecnológicas de nuestro país se encuentran a la vanguardia y prueba de ello, dijo, es la vinculación de los alumnos con empresas extranjeras desde su formación. Marca ya el éxito que van a tener, porque todos lo sabemos. Tener estudios universitarios garantiza empleos y garantiza empleos mejor pagados. Ese 80% de jóvenes, lo más probable o con toda seguridad, van a tener salarios mejores que el de sus padres y el que de sus familias. Y ellos a su vez les podrán dar una mejor vida a sus hijos. En el país son 115 universidades tecnológicas y 14 de ellas son bilingües, que apuestan por la actividad, la competitividad, el nivel y la integración de manera inmediata al mercado laboral. El 80% de los jóvenes que estudian en las universidades tecnológicas consiguen empleo a los seis meses de graduarse. Es una tasa de empleabilidad, yo creo que muchas otras instituciones de educación superior envidiarían. Y esto habla de la conexión que existe entre estas universidades y el mundo laboral de México y explica también lo aterrizados que están con las necesidades regionales y por lo mismo la gran demanda que tiene el mercado laboral. Eso hoy. Ayer el secretario Nuño compareció en la Cámara de Diputados por la glosa del cuarto informe de gobierno del presidente Enrique Peña y así estuvieron ayer las cosas. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, ante diputados, explicó que el presupuesto para 2017 es responsable y no afectará programas prioritarios. También aclaró que la reforma educativa es la punta de lanza para la transformación del país y del sistema educativo. Desde el punto de vista del gobierno, la reforma educativa no es la piedrita en el zapato. Es, diputada, la punta de lanza de la transformación del país y es la punta de lanza de una transformación que durante muchos años nadie se atrevió a hacer y que buscó otras cosas para la educación, pero no tomar al toro por los cuernos. Respondió a los cuestionamientos de los legisladores sobre el recorte presupuestal. Es fundamental dar seguimiento a la aplicación de los recursos, a los programas, a la ejecución de los mismos, a todo aquello que hace posible la acción de gobernar. Si el recorte generalizado es de 8%, de 7%, si el recorte de la Secretaría de Educación es de 4%, justamente por eso me llama la atención que frente a ese recorte se ensañen con los sectores estratégicos y que dicen ser su prioridad. En términos de porcentaje, el área y la secretaría con el menor recorte es la Secretaría de Educación. 4% es el recorte respecto al presupuesto. Segundo, si usted se pusiera a estudiar y analizar, en lugar de venir aquí con temas demagógicos, podría entender el cambio que ha tenido la estructura del gasto en materia educativa. Por primera vez en muchas décadas hemos logrado incrementar el gasto en infraestructura y no en gasto burocrático en materia de educación, lo cual es un avance extraordinario y fundamental. En el Salón Verde del Recinto Legislativo, planteó también que uno de los retos es la enseñanza del inglés, por lo que el objetivo es tener suficientes maestros bien preparados para que en dos décadas el inglés sea el segundo idioma en México. Indicó que se trabaja en el rediseño curricular y los procesos de capacitación de los maestros para avanzar en los objetivos en esa materia. Y anunció que la evaluación docente se realizará para el próximo año, ya con las adecuaciones necesarias, conforme al contexto y región de cada maestro. Y además los profesores tendrán previo la evaluación capacitación especializada. Para México al Día, Jacqueline López Arate. Bueno, pues mire, estamos de repente acostumbrados a que la Academia Sueca de repente tenga algunas decisiones que sorprenden, como fue con Darío Fon, en su momento que por cierto hoy pierde la vida. Pero bueno, hoy nos da otra sorpresa la Academia y le otorga al músico, cantante y poeta estadounidense el Premio Nobel de Literatura. Fue seleccionado por haber creado una nueva expresión poética dentro de la gran tradición americana de la canción. Bob Dylan es un gran poeta, tan simple como eso. Su repertorio se extiende desde las canciones populares en los apalaches, el Delta Blues en el sur, hasta llegar a Rainbow, del modernísimo francés. Él maneja este legado de manera absolutamente original. Nadie ha hecho nada como él. Robert Allen Zimmerman nació en Minnesota en el 41. Turquio en la escena musical en los años 60. Su primer sencillo fue Like a Rolling Stone y es considerada la mejor canción de rock de todos los tiempos. Sin duda, un gran letrista y un gran músico. Y ha ganado todo, ¿no? A lo largo de su carrera fue gobernado con el Grammy, los Globos de Oro, el Pulitzer, el Premio Príncipe de Asturias de las Artes, además de ser investido caballero en la Orden de las Artes y las Letras por el gobierno de Francia. Bueno, pues Jimena Ampudia, adelante Jimena con esta sorpresa, ¿no? Que me parece que le da un giro interesante a la Academia, ¿no? A la Academia Sueca. Adelante con la información. Sin duda, Enrique, pues es un premio que rompe todos los cánones tradicionales, pero que, bueno, abre un nuevo momento sobre los premios Nobel. Es momento de iniciar esta sección de Mundo con una información importante. El monarca de Tailandia falleció este jueves después de 70 años de reinado. El rey Bumibola Adul Yadej fue hospitalizado hace un año en Van Gogh a raíz de una infección pulmonar. A sus 88 años, era el más longevo del mundo. En el centro de su corazón se encuentra el pueblo de Tailandia. Es por ello que nuestro amado monarca, el alma de la nación, siempre ha sido y siempre será la fuerza principal para el desarrollo humano en este país. Bueno, será su único hijo varón, el príncipe Mahabha Jiralongkorn, quien herede su reino, marcado por una fuerte inestabilidad política. Aquí en México, en su cuenta de Twitter, el presidente Enrique Peña Nieto ofreció sus condolencias. En Nigeria, fueron liberadas 21 niñas que habían sido secuestradas por Boko Haram hace dos años. Ellas fueron intercambiadas por cuatro presos yihadistas esta madrugada en la región de Banquí, fronteriza con Camerún. Las negociaciones fueron mediadas por Suiza y la Cruz Roja. Se calcula que de las 276 menores raptadas de su escuela en 2014, unas 197 permanecen todavía en cautiverio. Y en Estados Unidos, Donald Trump amenazó con demandar al diario The New York Times, esto por publicar ayer el testimonio de dos mujeres que le acusan de agresión sexual. La campaña del magnate emitió un comunicado rechazando los hechos que ocurrieron hace tres décadas. En casi todos los sondeos de hoy, Hillary Clinton aventaja con unos seis puntos porcentuales, mientras que LA Times habla de un empate técnico y Rasmussen de una ventaja incluso de dos puntos para Donald Trump. En España, el expresidente de Cataluña, Artur Mas, será juzgado por desobediencia. El Tribunal Superior de Justicia decidió procesarlo por organizar la consulta independentista del 9 de noviembre. La decisión podría inhabilitarle para ocupar cargos públicos, pero le libra de la pena de cárcel. Y como le adelantamos en este espacio, la Asamblea General de la ONU ya oficializó al portugués Antonio Guterres como su noveno secretario general. El experto en refugiados reemplazará al surcoreano Ban Ki-moon el próximo 1 de enero. Mientras me preparo para entregar el bastón de mando, sé que los Estados miembros, las mujeres y los hombres sobresalientes de Naciones Unidas y la población del mundo están todos ansiosos, esperan su mandato con confianza y entusiasmo. Mis mejores deseos para que tenga gran éxito. ¡Felicidades! Debemos asegurarnos de que somos capaces de romper esta alianza entre todos esos grupos terroristas o extremistas violentos en un lado y las expresiones de populismo y la xenofobia en el otro lado. Bueno, ahí lo tienen las primeras palabras del ex primer ministro de Portugal que se compromete en este discurso a luchar contra el terrorismo. Aquí en México, el presidente Enrique Peña Nieto felicitó vía Twitter, le felicitó vía Twitter por su nombramiento como secretario general de la ONU para el periodo 2017-2021. Dijo que México le respaldará en su nueva responsabilidad. Hasta aquí los titulares internacionales de este jueves. Enrique, regreso contigo. Bueno, y uno se pregunta ¿quién estará un electorado para tomarle distancia a un candidato así, ¿no? Que habla mal de las mujeres, que insulta, que es mi... Realmente, no, no... Bueno, vamos a ver lo que está pasando a lo largo y ancho de nuestra geografía. Acompáñenme. De nueva cuenta, se registró una riña al interior del penal de Topo Chico allá en Nuevo León. El saldo, un interno muerto y ocho lesionados. Las autoridades ya controlaron el conflicto. Tras varios días internado en la Torre Médica de Tepepan por una herida en la pierna, Roberto Sánchez Ramírez, el fugaz, fue trasladado a un penal federal de máxima seguridad. Recordemos que este hombre ya escapó cuatro veces de diferentes cárceles. Organizaciones campesinas desquician a la Ciudad de México. Marchan en diversos puntos de la capital del país para exigir mayor presupuesto para el campo. Pretenden llegar a la Cámara de Diputados, al Senado y a la Secretaría de Hacienda. La vocacional 5 del Instituto Politécnico Nacional inició clases extramuro para el turno vespertino en una sede alterna. Mientras que el turno matutino retomará clases mañana en una sede aún por definir. Quien va a hacer información el presidente de la República entregó la ampliación de la autopista México-Puebla para que para darle solución al cuello de botellas se forma en la entrada y salida a la Ciudad de México a la altura de la caseta de cobro. Se van a reducir los tiempos recordidos de una hora 15 minutos a sólo 25 minutos para los más de 150 mil autos que circulan diariamente por esta vía. Y hoy estamos entregando esta obra de conectividad, es decir, esta ampliación de esta importante arteria vial que comunica a la zona metropolitana del Valle de México con el Estado de Puebla. Pero no sólo eso, comunica a varios municipios y delegaciones de la Ciudad de México y del Estado de México con el centro del país, con la capital del país, con la Ciudad de México. Son arterias viales de especial relevancia que todos los días llevan a miles de mexiquenses a trabajar a la Ciudad de México. Jueves de Salud y Bienestar con Ana Paula Domínguez. Vamos con ella. Hola, me da muchísimo gusto saludarte. Soy Ana Paula Domínguez y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de por qué es importante bajar de peso por cuestiones de salud. ¿Eres consciente de que México ocupa de los primeros lugares de obesidad en adultos y menores en el mundo? ¿Sabías que el sobrepeso y la obesidad pueden ocasionar enfermedades como hipertensión arterial, diabetes, insuficiencia renal? Sólo por mencionar algunas. Por eso es momento de cambiar los hábitos alimenticios. Te voy a dar unas sugerencias muy simples que tienes que seguir para lograrlo. Primero que nada, no comas muchísimo hasta que quedes saturado porque no lo necesita tu cuerpo. ¿Sabías que pasando los 30 años cada década tu cuerpo metaboliza cada vez menos los alimentos que comes? Por eso te recomiendo que le bajes a la cantidad de lo que comes. La medicina yurveda que es la medicina tradicional de India recomienda que comas lo que cabe si juntas tus dos manos como un tazón. Lo que te recomiendo es que masticas al menos 32 veces tus alimentos y no comas en automático. Disfruta cada bocado y te darás cuenta de que necesitas comer menos. Por último, deja una cuarta parte del estómago vacía para que no te sientas indigesto. Cuídate por ti y por tu economía. A ir al doctor sale muy caro, ¿o no? Soy Ana Paula Domínguez, hasta la próxima. Bueno, Lalo Gaitán y los deportes. Qué gusto, saludos a la tienda. Muy buenas tardes, amigos de México al Día. Vámonos con la información de la esgrima. ¿Recuerda usted a Paula Pliego quien se perdió en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 por un supuesto dopaje debido a que habían encontrado una cantidad de moda finil durante el campeonato panamericano el pasado mes de julio? Bueno, pues ahora resulta que tres meses después la Federación Internacional de este Deporte emitió una carta en la que se informó que la queretana fue exonerada luego de que hiciera una segunda prueba en Colonia, Alemania, toda vez que el primer análisis se realizara en el laboratorio de la CONADE. Esta tarde, en unos momentos más, a partir de las 16 horas, Paula ofrecerá una conferencia de prensa en un hotel cercano al aeropuerto internacional de la Ciudad de México para dar a conocer su postura y más allá del aspecto deportivo. Esto se trata de un asunto de dignidad en el aspecto deportivo. Han pasado los Juegos Olímpicos y ya no se puede hacer absolutamente nada para Paula. Y vámonos a la cancha del Estadio Olímpico de Roma, partido por la paz organizado por el Papa Francisco. Pero, ¿cuál paz? Allí estamos viendo nuevamente Maradona siendo de las suyas. Ahora con la brujita Verón y Maradona no quería jugar ni por el equipo, ni por la paz, ni por el Papa, por absolutamente nadie. Y él quería pelear, sin embargo, solamente quedó en un conato de bronca y en el partido del lado de los que sí querían jugar. Participaron diversas figuras del malompié internacional, entre ellos los mexicanos Rafa Márquez, Carlos Hermosillo, Cuauhtémoc Blanco, que por cierto, se lució con una cuauhtémica y después un disparo al poste. Al final, la escuadra de Ronaldinho se impuso cuatro cortes a la de Diego Maradón. Vámonos, información del béisbol de las grandes ligas. Continúan los play-offs. Esta noche conoceremos al último invitado a la serie de campeonato de la Liga Nacional. Los Dodgers de Los Ángeles sí estarán enfrentando a los Nationals de Washington a partir de las 19 horas tiempo del Centro de México para el quinto y definitivo partido. El duelo se encuentra empatado a dos victorias por bando, ya que esta noche el que se lleve la victoria en el Nationals Park ganará el derecho de medirse a los Cubs de Chicago por el banderín del viejo circuito. Max Scherr se abre por los de la capital, mientras que la novena californiana estará en el montículo del lanzamiento. Y seguimos hablando del rey de los deportes, pero de este lado vámonos a la Liga Mexicana del Pacífico porque vaya de qué manera arrancó a tambor batiente esta temporada. Los charros de Jalisco le pegan 18 a 9 al equipo de Culiacán. Naranjeros de Hermosillo gana de visita a los Yaquis de Ciudad Obrigón y finalmente en un partido que terminó ya al filo de la medianoche en Abajo a los Mayos. Cuatro portes a los cañeros de los Mochis. Vámonos con información de la NFL porque esta noche arranca la semana número 6 con el Thursday Night Fútbol. Los campeones broncos de Denver estarán visitando los cargadores de San Diego en duelo divisional del oeste de la conferencia americana en el Qualcomm Stadium. A partir de las 19.30 horas tiempo del centro de México los broncos buscan revancha luego de perder el invicto el domingo pasado con los halcones de Atlante a tempo que el equipo de los Chargers estarán buscando una de sus últimas oportunidades para salir del fondo del sector de la tabla y en caso de que consigan el equipo de los broncos de Denver la victoria los cargadores se despidirían prácticamente de la postemporada. José Enrique es Atlanta no Atlanta estaba pensando en su equipo señor Lascano. Oh, qué carajo. Oye esas imágenes de Maradona corriendo. Terrible. Bueno, pasadísimo de peso, ¿no? Gracias, Lalo. Cuídate, Enrique, bonita tarde. Quédese con Leticia y Omar en Iberoamérica al día. ¿Sí? Por la noche en punto de las nueve acompaña a Gustavo Reterego lo más importante generado en México y el resto del mundo. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo que tenga usted lo que resta de él un venturoso día. Hasta mañana. Esto es México al día.